Hola, soy la doctora Catalina Torres, actualmente rotando por la pasada oncología ginecológica en el Hospital Barros Luco, y en esta oportunidad presentaré sobre enfermedad trofoblástica gestacional. Se definen como un grupo heterogéneo de lesiones relacionadas con el embarazo, que surgen de una proliferación anormal del trofoblasto, y tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional que se subdivide en lesiones trofoblásticas benignas no neoplásticas, y mola y atiforme, y estas se subdividen también en el lóbulo del sirio placentario, y un sirio placentario exagerado, y en mola parcial, mola completa y mola invasora. Además de la enfermedad trofoblástica gestacional, está la neoplasia trofoblástica gestacional, que se divide en coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sirio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. Tanto la mola invasora como el coriocarcinoma se caracterizan por producir altos niveles séricos de beta-HCG, mientras que el tumor trofoblástico del sirio placentario y el tumor epiteloidio tienen bajos niveles. Por lo tanto, la beta-HCG es un excelente biomarcador de progresión de la enfermedad, de respuesta al tratamiento y de vigilancia post-tratamiento. Previo al desarrollo de la quimioterapia efectiva para la neoplasia trofoblástica gestacional, la mayoría de estas pacientes con enfermedades localizadas al útero se curaban con la esterectomía, pero la enfermedad metastásica se consideraba fatal. Posteriormente, con el uso de ensayos cuantitativos de beta-HCG y el uso de quimioterapia altamente efectiva con un fármaco y muchos fármacos, la mayoría de las pacientes con enfermedad con neoplasia y enfermedad trofoblástica pueden curarse. Sobre epidemiología, el 50% de las neoplasias trofoblásticas corresponden a un embarazo molar, el 25% de abortos, embarazos tubarios y el 25% de embarazos de término y pretérmino. El 15% de estas pacientes que tienen mola completa van a desarrollar una invasión local y un 5% tendrán enfermedad metastásica. Respecto a pacientes como la parcial, 1 a un 4% de ellas van a desarrollar la neoplasia trofoblástica gestacional. Y también la incidencia de neoplasia trofoblástica post-aborto espontáneo se estima en 1 en 15.000 embarazos y con una incidencia de embarazo de término, posterior a un embarazo de término una en 150.000. Es mucho más frecuente en África, en Medio Oriente y en Asia y la incidencia de mola y atidiforme varía entre un 0.57 a un 2 por cada 1.000 embarazos. En cambio, la incidencia de coliocarcinoma es mucho más aislada y va de 1 en 40.000 embarazos en América del Norte y Europa, 9.2 cada 40.000 embarazos en el sudeste asiático y 3.2 cada 40.000 en Japón. Respecto a los factores de riesgo, está el embarazo molar premio, ya que con un embarazo molar previo existe un riesgo de 1%, pero con más de 1 el riesgo aumenta a 25%. También está la edad materna avanzada, de que pacientes sobre 40 años van a tener 7.5 veces más riesgo que mujeres menores de 40 años. Como ya lo veníamos mencionando, edades extremas de la vida, descendencia asiática, indígena americana y también pacientes con mutaciones en los siguientes genes. Respecto a la mola y atiforme, esta se compone de vellosidades o vesículas hidrópicas semi-transparentes de diversos tamaños, que puede existir en ausencia de una placenta normal y partes fetales. En la mola y atiforme, las atipias y la mitosis son comunes y usualmente se ha visto asociada a una inhibición de la quinaza dependiente de silina. Se desarrolla posterior a un embarazo molar y se caracteriza por la presencia de estas vellosidades, con una proliferación trofoblástica que va invadiendo el miometrio. Posmolar, que se desarrolle una neoplasia trofoblástica posterior a una mola, se da en el 15-20% de las pacientes con un antecedente de mola completa y en un 1-4% de las pacientes con mola parcial. En la mola completa, la neoplasia trofoblástica gestacional ocurre en el 40-50% de las pacientes con factores de alto riesgo como antecedente de una mola previa o los que veníamos mencionando en la diapositiva anterior. Respecto al coriocarcinoma, es un tumor voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas y, aparte del útero, puede ubicarse además en trompas, ovarios, pulmones, hígado, vaso, riñones, intestino y cerebro. Histológicamente, en el coriocarcinoma se observa una ausencia de vellosidades coriónicas y la mayoría de estos son de tipo XX. El tumor trofoblástico del sitio placentario consiste en una masa amarillenta de tamaño que puede variar de 1 a 10 centímetros con un promedio de 5 centímetros, que se ubica en el endometrio y, en un 50% de los casos, invade a miometrio. El tumor trofoblástico del sitio placentario presenta un bajo conteo mitótico y una ausencia de vellosidades coriónicas. Además que sus células tumorales secretan lactógeno placentario y el QI67 se expresa en un 10 a un 30% de ellas. Surge del trofoblasto del lado materno del lecho placentario. El tumor trofoblástico epitiloidio se observa como discretos nódulos blanquecinos o cafés o masas quísticas hemorrágicas y surge del trofoblasto intermedio de tipo coriónico. Además presenta necrosis extensa o geográfica que suele estar presente en la mayoría del tumor. Además puede coexistir con otras neoplasias trofoblásticas gestacionales. El 50% de estos tumores invade el cuayuterino o el segmento inferior del útero, fondo y ligamento ancho. Además de que tiene un alto índice de proliferación ya que algunos de ellos imitan al coriocarcinoma sobre todo posterior, especialmente posterior a la quimioterapia y también pueden imitar a un carcinoma escamoso de cuayuterino. La clínica del embarazo molar en las pacientes se presenta con metrorragia que puede ser de segundo trimestre, expulsión de vesículas por la vagina, un crecimiento uterino exagerado o mostrarse como mayor edad gestacional de la que realmente tienen. Dolor pélvico, anemia, hiperemesis gravica en algunas pacientes, preeclampsia de inicio precoz, hipertiroidismo y también como un hallazgo histológico. Aunque lo más frecuente es que se haga como diagnóstico durante el primer trimestre tras la evaluación ecográfica. Por lo tanto, estas complicaciones mencionadas son cada vez más infrecuentes. Respecto a la neoplasia atrofluorástica gestacional, usualmente se diagnostica al hacer una curva de beta-HSG en pacientes asintomáticas, aunque también puede presentarse con sangrado genital y síntomas de los sitios de metástasis. Y estos tres son los más frecuentes, metástasis cerebrales, pulmonares y hepáticas también. Entonces, para el diagnóstico, tenemos la historia clínica de la paciente, el hallazgo ecográfico y también los exámenes complementarios que debemos tener, que son un hemograma, una función renal, pruebas tiroidias, pruebas de coagulación y grupo IRH. Respecto al diagnóstico de la neoplasia atrofluorástica gestacional posmolar, este se hace con una medición de beta-HSG y podemos observar una meseta de esta beta-HSG que dura durante cuatro mediciones seriadas en un periodo de tres semanas o más. Esto es decir, en los días 1, 7, 14 y 21. O también puede ser con un aumento de beta-HSG en tres mediciones consecutivas durante un periodo de dos semanas o más, o sea, en los días 1, 7 y 14. O si hay un diagnóstico histológico de coriocarcinoma. Respecto al tratamiento del embarazo molar, primero debemos separar en las pacientes si existe un deseo de fertilidad y si no hay deseo de fertilidad. Si existe el deseo, se le ofrece a la paciente un vaciamiento o curretaje idealmente guiado bajo visión ecográfica. Se recomienda usar una cánula de aspiración de 12 a 14 milímetros y durante el procedimiento usar oterotónicos y tener disponibles estos oterotónicos para poder mejorar la contractilidad uterina y así reducir las pérdidas hemáticas. También se recomienda tener hemoderivados porque, como ya lo sabemos, mientras más grande es el útero o mientras más distendido está, hay un mayor riesgo de sangrado, sobre todo cuando son úteros mayores de 16 semanas. Y también contar con inmunoglobulina anti-RH, ya que el factor RHD se expresa en el trofoblasto. Si la paciente no tiene deseo de fertilidad, se puede ofrecer una histerectomía, ya que sirve como anticoncepción permanente, además de disminuir la necesidad de quimioterapia. Y un detalle a tener en cuenta es que no se recomienda la inducción médica previa del aborto, ya que aumenta la morbilidad materna y también aumenta el riesgo de presentar neoplasia trofoblástica gestacional, posmolar y la necesidad de quimioterapia. Para la profilaxis de neoplasia trofoblástica gestacional, posmolar, se recomienda el metrotexato o actinomicina D durante o posterior al vaciamiento. Y sobre todo se recomienda en pacientes con alto riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional, posmolar o sobre todo cuando no sea posible hacer un correcto seguimiento de HSG en la paciente. Tenemos que recordar que la profilaxis disminuye la incidencia de neoplasia trofoblástica gestacional, posmolar, de un 3 a un 8%. Y respecto al seguimiento, se recomienda realizar una medición de HSG cada una o dos semanas. En las molas parciales repetir un mes posterior a la normalización del HSG y en las molas completas debe hacerse una medición mensual durante 6 meses posterior a la normalización de la hormona. Existe también la posibilidad de que la mola coexista con un embarazo normal. Y cuando se dan estos casos, hay un mayor riesgo de aborto espontáneo y también un mayor riesgo de presentarse una neoplasia trofoblástica gestacional. Este riesgo va de un 27 a un 46%. Para el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional existe la escala de riesgo de la OMS y también la de la FIGO en el año 2000, que divide a estas pacientes en un bajo riesgo, en un alto riesgo y en un muy alto riesgo. Y las pacientes que son de un bajo riesgo son las que tienen un score de un 0 a 4 y de un 4 a 6. Las que tienen un alto riesgo son las pacientes que tienen de mayor a 6 puntos en la escala de la OMS. Y las de alto riesgo son las pacientes que tienen un riesgo de mayor o igual a 13 puntos o que tengan metástasis hepática, cerebrales, pulmonares o metástasis extensa. La estadificación de la FIGO separa o clasifica la neoplasia trofoblástica gestacional en cuatro categorías. La 1 en que la neoplasia está estrictamente confinada al cuerpo uterino. La etapa 2 en la cual el tumor se extiende hacia los anexos o a la vagina, pero está limitado a las estructuras genitales. La etapa 3 en que el tumor se extiende a los pulmones con o sin compromiso del tracto genital. Y la etapa 4 en la cual se presenta metástasis en todos los sitios previamente mencionados que son el cerebro, el hígado, los pulmones, los riñones también, el vaso y los intestinos. La escala de riesgo de la FIGO toma en cuenta factores como la edad, antecedentes de embarazo previo, intervalo desde el último embarazo en meses, la medición de la HSG pretratamiento, el tamaño del tumor uterino, el lugar de las metástasis, el número de metástasis identificadas y falla previa a quimioterapia. Y como podemos ver son la mayoría de estos factores de mal pronóstico. Y entre estos, uno de los más que aportan mayor riesgo es un intervalo intergestario de más de 48 meses. Ahora bien, para el tratamiento de una neoplasia trofolástica gestacional de bajo riesgo, o sea que tenga un puntaje en la escala de la OMS de 0 a 4 y de 4 a 6, existe el tratamiento con metrotrexato o actinomicina D. Y es bueno, ya que tiene una tasa de remisión completa en un 100% de las pacientes. Además de que una revisión Cochrane del 2021 observó una superioridad de la actinomicina respecto al metrotrexato. Y en los casos de un score de 4 a 6, existe un mayor riesgo de resistencia a la quimioterapia con un agente único, por lo tanto se promueve el uso de múltiples agentes. Y en la tabla que tenemos al lado derecho podemos observar los regímenes que se administran durante estos tratamientos. Otra cosa importante mencionar es que la probabilidad de un tratamiento curativo va muy fuertemente asociado al nivel de HSG en el momento del tratamiento cuando se da un solo agente. Respecto al tratamiento de la neoplasia atrofoblástica gestacional de alto riesgo, se promueve el uso de quimioterapia de múltiples agentes. Y está para esto el esquema más utilizado que es el EMACO, que consiste en administración de etopósido, actinomicina, metrotrexato, vincristina y ciclofosfamía. Lo que sí hay que tener en cuenta es que 20% de las pacientes no muestra respuesta completa en el uso de este esquema, pero sí la tasa de supervivencia es alta y es de un 95%. Entonces, en estas pacientes, como podemos ver en la tabla de la derecha, se usan dos regímenes. El régimen 1, que va desde el día 1 y día 2, como se esclarece la tabla, se aplican los agentes quimioterapéuticos como el etopósido, la actinomicina. Y en el régimen 2, que se administra desde el día 8 en adelante, se da como tratamiento de incristina y ciclofosfamía en tales dosis. Ahora, respecto a las neoplasias trofoblásticas gestacionales de muy alto riesgo, se promueve el uso de quimioterapia con múltiples agentes. En las pacientes con enfermedad masiva, se usa quimioterapia de inducción. En las pacientes con metastasis hepática, se usa el etopósido, cisplatino, metodrexato y actinomicina D. Y en las pacientes con metastasis cerebrales, se debe dar un aumento de la dosis, sobre todo en metodrexato, para poder así atravesar la barrera hematoencefálica. Otra forma también para poder administrar la droga en las pacientes con metastasis cerebrales, es la administración intratecal. Y una terapia que se está usando recientemente, es la inmunoterapia con pembrolizumab. Pero todavía no hay reportes sobre su efectividad. Respecto al tratamiento del tumor trofoblástico del sitio placentario y epiteloide, va a depender también, como lo veníamos mencionando, del deseo de preservación de fertilidad de la paciente. Si existe este, se ofrece un legado uterino, resección histeroscópica y, posteriormente, quimioterapia siempre. En el caso de que no exista el deseo de fertilidad, se le ofrece a la paciente la histerectomía. Respecto al seguimiento, se promueve la medición de beta-HSG mensual, por lo menos por 12 meses, ofrecer una anticoncepción efectiva en la paciente y un correcto asesoramiento psicosocial y sexual, ya que produce mucha afectación psicológica en las pacientes, sobre todo por el tema de las pérdidas también. Si la paciente quedara embarazada durante este seguimiento mensual de beta-HSG y se corrobora efectivamente que es un embarazo normal mediante exámenes, mediante icografía, el embarazo puede continuar y no es una indicación de interrupción de éste. Ahora, como conclusiones, recordar que existen factores de riesgo para esta enfermedad, que son la edad materna, las edades extremas, los antecedentes de una mula previa, mutaciones, descendencia asiática o amerindia. También recordar que la clínica de las pacientes es muy categórica y sobre todo el diagnóstico se suele hacer durante los primeros exámenes, las primeras ecografías de la paciente, en el caso de que fuera una neoplasia de bajo riesgo, la paciente recibe un quimioterapéutico, en el caso de que fuera de alto riesgo, la paciente tiene que recibir más de dos drogas quimioterapéuticas. El seguimiento se hace a través de la HSG, que es un buen marcador para evaluar justamente eso, que es el seguimiento, si es que existe progresión y cuál es la respuesta al tratamiento y recordar que a pesar de todo tienen una buena tasa de curación, que es sobre el 95% de estas pacientes. Este ha sido el seminario, esta es la bibliografía, muchas gracias por su atención.